Bien. Creo que ya era hora que confiese la verdad, ¿no? Bueno, al punto de este video. Varios suscriptores de mi canal me preguntan por qué siempre hago un video donde digo que quiero retirarme de YouTube. Y bueno, la respuesta es esta. Bueno, a mí no me gusta hablar cosas de mi vida, pero hoy tengo la obligación de hacerlo. Pero... verán. Yo no solo soy un youtuber. Soy una persona igual que ustedes. Con una vida personal. Y bueno. Yendo al punto. Varios familiares míos y mascotas mías. Varios de ellos. Han muerto en mi cara. Oh. Dándome la noticia. Ya que bueno. Yo al enterarme que murió mi perrito, que lo tengo desde que tenía 6 años. Éramos muy buenos amigos. Pero, no todo dura para siempre. Bueno, no les voy a mentir. Por mi depresión, he llegado a un punto. Que quise suicidarme. La razón por la que no dejo YouTube. Es por amigos que tengo en el canal. Que realmente les importo y no que les traiga videos a lo desesperado. Bueno, no les voy a mentir. Ya tengo 3 videos despidiéndome de mi canal para ya irme de YouTube, pero... no los pienso subir. Y bueno chicos. Este video llegó a su fin. Nos vemos en algún futuro. Ya que digo esto porque estar en activo. Porque aquí en Argentina. Ya empezaron las clases. En fin. Adiós compañeros. Gracias. 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 Gracias.